Conversar sobre las necesidades del área de ciencias de la salud, en salud, en educación y en las nuevas carreras técnicas que requiere el sistema y que la universidad tiene la responsabilidad de responder con calidad y con excelencia para el trabajo que tiene que hacer el ministerio con la universidad. Además de lo académico en torno a la preparación técnica, también hay colaboración de mejoramiento de planta física y mobiliario. Carreras técnicas como enfermería, odontología e imágenes que son muy necesarias para el sistema y que al tener la UAS una presencia nacional va a permitir que el Sistema Nacional de Salud pueda disponer de esos técnicos. El acuerdo se efectuó durante un encuentro en la UAS en el que participaron funcionarios de la academia y del sector salud. Guillermo García, Informativos Teleantillas.